Desde matemáticas hasta física y de geografía hasta historia, las materias de secundaria están en Mi Aula. Mi Aula es una iniciativa de YouTube y UNESCO en donde vas a encontrar contenidos escolares ordenados por año escolar y en listas de reproducción por asignatura. Cada contenido está explicado de forma sencilla por especialistas de cada materia. Aprende y reforza lo que viste en clase. Y si sos profesor o profesora, en Mi Aula encontrarás recursos de calidad seleccionados por expertos para integrar a tus clases. En geografía encontrarás cómo interpretar cartografías. En matemáticas construir polígonos semejantes. En ciencias explorar las interrelaciones eléctricas y magnéticas y experimentar con imanes. Hay muchos videos para aprender de forma sencilla y a tu ritmo. Vos decidís cómo y cuándo. Entra a Mi Aula y aprende, reforza y mejora tus calificaciones. ¡Halo, moto! Motorola One Hyper X ¡Ap minima!